Hola a todos, yo soy Matías Gb y en este canal sobre libros, series y películas va la cosa. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo que está resonando bastante y tiene que ver con el tema de las firmas de autores y quiero dar un poco de luz, quiero dar otro punto de vista, quiero poder aportar otro conocimiento que quizás les sirve o no les sirve a la audiencia que está mirando este video. Y quiero también hacer este video también para los que son fans, para los que son lectores, para que quizás no sientan tanto que los están intentando boludear o que los están intentando menospreciar o lo que sea, que simplemente son cómo se manejan y cómo suceden algunas cosas. Así que bueno, espero poder traer un poco de luz y que puedan usar esto para sentirse quizás un poco mejor o no sé si se van a sentir mejor, pero para poder comprender un poco más cómo es el tema. Obviamente esto es solamente mi experiencia personal basado en todo lo que yo opino, basado en lo que yo he vivido, etc. Y no quiero que sea algo general de todo el mundo. Así que solamente hablo por mí y para la gente que quiera escuchar este mensaje y esté abierta a poder interpretar otro punto de vista que no es el que tienen esas mismas personas. O quizás tienen el mismo punto de vista, o quizás no tienen el mismo punto de vista pero pueden respetarlo, o quizás terminan el video y dicen Ah, mira Matías, tenés un poco de razón. Porque yo también entiendo el punto de vista de las otras personas. Bueno, en estos días la autora Alice Kellen está viniendo a Argentina para hacer algunas firmas de libros y algunas acciones. Primero que nada tengo que aclarar que no conozco nada sobre esta firma, que no sé cómo está organizada ni cómo suceden las cosas. O sea, simplemente voy a usar esto de excusa para hablar en general sobre todas las firmas, sobre mi experiencia como bookfluencer, por así decirlo, sobre también como lector asistiendo a ese tipo de eventos, también habiéndolos organizado, también habiendo estudiado producción, cómo son esas cosas y cómo se arman ese tipo de eventos y qué tienen que ver y comparándolo con algunos conocimientos que también tengo. Y bueno, vamos con eso. Bueno, la conversación comienza porque viene una autora argentina y se reparten un total de 500 entradas para que pueda firmar a esas personas, ¿no? Primero en particular, yo veo esto como una acción buena. ¿Por qué? Porque Argentina es grande. Hay muchas personas que viven en el interior. Hay muchas personas que quizás no viven en el interior, pero tienen hasta la firma dos o tres horas de viaje. Imagínense lo que es una firma, que saben que un editorial o lo que sea, o un meet and greet o lo que sea, o una empresa que sea, ya saben que se van a firmar cierta cantidad de ejemplares. Y digan, no, vengan, vengan, hagan fila y firmamos por orden de llegada. Imagínense el caos que es que muchas personas, la desilusión también, hayan viajado desde una provincia muy lejana, sobre tantas horas y esperen ahí y de repente corten la fila y digan, no, a partir de acá ya no se firma más, no se puede firmar más. Imagínense lo que es eso. Todo el drama y todo el... Perdón, drama no, el trauma que se puede llegar a ganar, que se puede llegar a... Que no suceda. ¿Por qué? Porque ya se sabe previamente quiénes son los que pueden asistir o no pueden asistir a esa firma. Así que para mí eso me parece un punto acertado. Y también piensen que 500 números, 500 personas que están conociendo un autor, son muchos, muchas personas. Imagínense firmarle a 500 personas en 30 segundos nomás a cada persona, que son nada. Tipo le decís, hola, ¿cómo estás? Y ya se va. Son como 4 horas y medias de firma, más una hora y pico que sea de la presentación. Ya son como 6, 7 horas que la autora le está dedicando exclusivamente a la firma. Es un montón de tiempo. Imagínense cómo sería este tiempo si antes de ser 30 segundos por persona serían un minuto por persona. Son un total más o menos de 8 horas y media, más una hora y pico de charla. Es mucho tiempo para que una persona, un autor, esté sentado firmando ejemplares, saludando a tanta gente. También, ¿qué pasa? No sé si han visto un... ¿Cómo se llama? Un documental que está muy bueno, que se llama... Bueno, no sé si está tan bueno el documental, pero es The Camden on Dallas. No sé si lo conocen. Hace un tiempo era muy famoso que los youtubers, yankees y todo eso, tengan como distintas giras de eventos. Acá en Argentina se hizo el Club Media Fest, pero bueno, en esto era algo parecido, que se llamaba la MagCon. Bueno, acá empezaba todo bien, qué sé yo, empezaban a hacer tantas giras, tantas giras, tantas giras, que en un momento, los chicos que estaban ahí, dando esas presentaciones, sienten como una despersonalización. Dicen, no puedo, no puedo, no puedo seguir conociendo gente. Son 500 personas por día, 1000 personas, 300 que estoy conociendo, que me están saludando, que están requiriendo algo de mí, que yo tengo que dar lo mejor, porque me están conociendo en 30, 40 segundos, y no puedo más. Entonces creo que también es algo humano que un autor no esté explotado, por más que venga a un cierto momento, porque ese es... se termina convirtiendo en un trabajo. Imagínate si es tu trabajo conocer durante 8 horas, 500 personas todos los días. Te volvés loco, no podés. Es muy difícil transmitirle la mejor buena onda. Llega un momento que se queda la sonrisa dura, no podés, hola, cómo estás, a todas las 500 personas dedicarle la misma cantidad de tiempo. Bueno, también hay otra especie de discusión respecto al tema de las entradas de prensa, por así decirlo. ¿Qué sucede con este tipo de visitas? Muchas veces, por ejemplo, si un autor es internacional, imagínense que tiene un vuelo de 12 horas, ¿no? Llegás recansado. Cualquier persona que haya viajado 12 horas, llegás mutilado, con un jet lag tremendo, que no tenés ganas de... A mí lo que me pasa, por ejemplo, en las mañanas, es algo particular, me da mucha ansiedad, no puedo, cuando tengo este tipo de eventos, me despierto todo el tiempo, me despierto sobresaltado, me duele la panza, no puedo hacer casi ninguna actividad hasta que llegue más o menos las 12 del mediodía. Ese es mi caso particular. Cada autor puede tener su caso particular, ¿no? Imagínense que después de tantas horas de viaje, que se sienta mal, o que quiera descansar un poco, ¿qué se hace? En el primer día se suelen poner actividades más tranquilas. No puedes mandar a un escritor, apenas llega a firmarle el mismo día a 500 personas, porque mucha gente dice, ah, pero ese mismo día que se aprovechó para invitar a estas personas, influencers o periodistas o lo que sea, podrían haber hecho otra firma. A veces no se puede, porque es imposible para la mente del autor. Muchas veces, este autor, no sé, no lo conozco a Alice Kellen, no conozco sus detalles, pero hay muchos autores que, por ejemplo, tienen condiciones para venir, o para firmar. Hay autores que te dicen, no, no, ya me están dando demasiados besos, por favor, que no me den más besos. Hay otros autores que te dicen, quiero firmar más tiempo, quiero que pasen más rápido. Otros autores te dicen, no, yo quiero darle dos minutos de tiempo a cada persona. Otros dicen, no, me voy a quedar todo el día a firmar. Otros dicen, no, quiero tener una parte para poder descansar. Otros te dicen, firmo dos horas, tengo un descanso de 20 minutos. Firmo dos horas más, tengo otro descanso de 20 minutos. Y así, es todo distinto. Cada autor es muy distinto. Y cómo se manejan también, ¿no? Y esas personas no crean que los quieren perjudicar a ustedes, o que no los quieren conocer, o que, no, están haciendo lo mejor que pueden, porque se conocen, conocen su cuerpo, hasta dónde pueden llegar, y cuánto pueden cumplir. Y a veces, a la productora, a la editorial, a lo que sea, también le toca hacer como la parte mala, para poder dejar bien a los autores, muchas veces, ¿no? Y también a los artistas. Muchos artistas, seguramente, cuando pasan, por ejemplo, por las típicas alfombras rojas, ¿no? Muchas veces, los famosos cantantes, todos los que quieran, a veces no quieren pasar por esas alfombras rojas, ¿y qué le piden? Al de seguridad, che, por favor, hace como que vos me estás llevando, para que yo no me quede firmando, entonces no quedan como los malos. Se hace mucho esto en la industria. Yo he estudiado cine también, entonces es algo que se hace un montón. Después también el tema de, bueno, asisten personas que no son tan fans de ciertos eventos. A mí me ha tocado ir a eventos de autores que soy muy fan, y ahí me ha tocado autores que no soy tan fan. Pero, ¿qué pasa? Que una empresa, no es solamente, ay, bueno, como vos sos fan de Alice Kellen, estamos hablando de Alice Kellen, perdón, porque es justo el tema que se dio. Como vos sos fan, fan de Alice Kellen, te invito, pero, como vos no sos fan de Alice Kellen, no te invito. No, ¿por qué? Porque hay una construcción de todo un año, o todo un tiempo, trabajando para distintas cosas. No es solamente puntualmente por Alice Kellen, te invitan a vivir una experiencia, por todo tu trabajo con cierta empresa, ¿no? Vos durante todo el año, no solamente difundís los libros de Alice Kellen, también difundís otro tipo de libros. A veces hay acuerdos, a veces una persona de prensa te dice, che, te puedo mandar este libro que nadie me lo quiere mostrar, y lo mostrás vos, y vos lo mostrás. Hay un montón de favores detrás que se hacen a veces. Che, podemos organizar una lectura conjunta de tal libro que no se está moviendo, me gustaría que haya un poco más de movimiento. El bookfluencer dice, sí, bueno, ok, te lo hago. Hay como un montón de cosas que quizás no se conocen desde el otro lado, que es toda una construcción de una relación con una empresa, con una editorial, con lo que sea, que después a esa empresa le gusta y le pinta de repente agasajarte de cierta forma, y no tiene nada que ver con que seas fan o no seas fan del autor. Para llevarlo a otro ejemplo que no tiene nada que ver con el mundo de los libros, imaginate que vos trabajas en una empresa, que trabajaste durante todo el año, y al finalizar el año se hace una fiesta con cócteles, alcohol, música, de reggaetón, y está invitada toda la oficina. No sé, la oficina de 100 personas y a 10 personas no les gusta todo ese tema, pero van igual. ¿Por qué? Porque trabajaron durante todo el año, porque se lo merecen, porque también son parte de esa empresa, porque son parte, porque formaron parte. Imagínense, ¿qué pasaría? Pueden venir personas externas de afuera y decir, ay no, pero a mí me encanta la fiesta, me encanta el alcohol, me encanta el reggaetón, y a estas personas no les gusta el reggaetón, les gusta el K-pop, y les gusta comer muffins, y no hay muffins en esta fiesta. Y a mí, que yo soy fan de toda esta fiesta, de bailar y de quedarme hasta fin, no me están invitando. Porque quizás no formas parte de ese círculo, o todavía de esa empresa, o de toda esa comunidad de cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Al futuro podés formar parte? Sí podés formar parte, pero no sos contratado por la empresa. No sé si se entiende, no estoy diciendo que los periodistas ni nada sean contratados por la empresa, ni que sean más parte que otras personas, que otras personas o los lectores en general. Simplemente estoy diciendo, poniendo este ejemplo, no sé si se entendió o no. Voy a poner un ejemplo de otro rubro, o por ejemplo, un cantante. A ver, Lali Espósito. ¿Ustedes se piensan que todas las personas que entrevistan a Lali Espósito son fans de Lali Espósito? No, muchas veces se hace por conveniencia, obviamente. Se piensan que todas las personas que van a una rueda de prensa aman al deportista que están entrevistando, que aman al actor que están entrevistando. No, a veces trabajan para un medio, y pueden ir a entrevistar a un actor de una película que quizás no les gusta, pero lo van y lo entrevistan. Y no es que la gente sale a decir, ay, pero hay fans que en realidad se lo merecen más y que la aman, o que lo aman a ese actor o actriz y los deberían conocer porque son fans y la persona que lo está entrevistando no es fan y no les gusta. No, no tiene que ver con eso. Voy a poner un ejemplo en el cine que se usa mucho. Hay cines que, obviamente, ¿qué van a hacer? Lo más rentable es siempre mostrar las mismas películas, las que más se venden, y ocupar todas las salas con funciones de esas series y películas. Perdón, películas. Pero, ¿qué hace la productora? La productora tiene productos menos famosos y productos más famosos. ¿Y qué te dice? Bueno, yo te dejo exhibir Frozen, te dejo exhibir, no sé, tal película de Disney, pero vos también acá me vas a tener que exhibir tres películas más que no son tan conocidas y las quiero posicionar. Entonces, se hace como un acuerdo. Lo mismo en las librerías. Ah, y les dan cupos a las librerías para que puedan firmar libros o le dan libros firmados. Bueno, la librería tiene un trabajo con comercial, con lo que sea, durante todo el año de te hago vidrieras para esto, te difundo los libros de tal manera y así, ¿cómo no? Como que se van haciendo distintos acuerdos que no tienen que ver solamente con la acción específica. Son una serie de cosas. Con los cantantes que, por ejemplo, una productora tiene a Lali Espósito, a Duki, a, no sé, Litquila, que son tres personas que, por ejemplo, tienen gancho y venderían y después tienen, no sé, a Pepita Suárez y a Pepito Suárez, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué te dice la productora? Ok, yo te doy la exclusiva de entrevistar a Lali Espósito, a Duki y a Litquila, pero después me entrevistas a Pepito y a Pepita Suárez y haces como que los conoces y como, no como que lo conoces, pero le haces una buena entrevista y le haces una cobertura. Es así, así se maneja el mundo de los medios, el mundo del periodismo, el mundo de la, de la, ¿cómo se llama? De la comunicación. No puede, o sea, sí pueden hacerlo porque cada persona puede hacerlo, pero es raro que digan, como que lleguen distintos fans y digan, ay, como yo soy fan de Lali Espósito, o no, yo soy fan de Pepito y Pepita Suárez, ¿por qué no los entrevisté yo? ¿O por qué no me diste la posibilidad a mi productora de conocerlo? Son cosas distintas, son acciones distintas. Las ruedas de prensa que se hacen por la mañana o que se suelen hacer cuando las personas recién llegan al país son eventos más tranqui, que no es que podés tirar directamente a los lobos de 500 personas súper emocionadas que van a llorar, que te van a transmitir una carga emocional muy grande porque hacer una firma llega de todo. Llega gente que te dice que te ama, que te quiere abrazar, que te extruja, hay gente que te cuenta sus problemas, hay gente que que es súper callada que le tenés que sacar conversación, hay gente que te dice gracias, tus libros me ayudaron porque tal persona se murió y tal. Te transmiten tanta carga emocional que es difícil, se hace una despersonalización tremenda, es muy difícil llevar a cabo esas cosas cuando son tanta gente que está firmando. Y muchas veces, a veces no hay tiempo de hacer dos o tres fechas o lo que sea, es lo que se puede y ustedes se piensan que los autores o las editoriales no quisieran hacer siempre más, si no se hace más es porque realmente no se puede. Y no es como que de repente, por ejemplo, vino el Ali Expósito y tuvo su... Digo el Ali Expósito porque también hace poco vi que vino, dio un concierto y también dio el día anterior como entrevistas, no sé, en Luzu TV, en otro programa de radio y así. Y no es como que la gente dice, ay, dio una entrevista para esos días, ¿por qué no hizo un concierto para toda la gente que no pudo asistir al concierto anterior, al otro concierto que va a ser el siguiente día, ¿no? ¿Por qué no hizo otra fecha y que haya más entradas? ¿Por qué no? Porque son actividades, son cosas distintas. Quizás el cantante no quiere hacer los conciertos, quizás la productora no quiere o no puede o no tiene la forma logística de hacerlo, quizás necesitan ese día de prensa, son cosas distintas. Imagínense también encontrarte con, o sea, con cada día con 500 personas, hacer dos o tres firmas. 500 un día, después del 500 al otro son mil personas. Imagínense si a veces a uno le da pánico hablar frente a 30 compañeros de cursos que los conoces hace 4 o 5 años, te da pánico hacer una exposición oral. Imagínense, si está bien es el trabajo del autor o de lo que sea, pero imagínense conocer durante 5, 6, 7 horas a una persona, una, a una, a una. Es muy difícil. Sé que quizás cuesta imaginárselo, pero es algo complicado. A su vez también los autores, las estrellas, los famosos, lo que sea, necesitan descanso. Hay mucho, por ejemplo, Brandon Sanderson cuando viaja también escribe, o sea, necesita horas para poder escribir, para poder descansar, para conocer gente. Es más complejo de lo que quizás uno se imagina a veces organizar un evento. Siempre se intenta hacer lo más perfecto, más óptimo posible para que a la gente le gusta, para que se puedan llevar una linda experiencia. Y si no se hace de más es porque realmente no se va a poder ofrecer más. Es simplemente creo que por eso. Bueno, esta es una humilde opinión que tenía yo para poder contar un poquito más sobre cómo es el tema de organizar eventos, sobre la producción de eventos, sobre distintas firmas. No siempre es A o B, siempre hay C, D, E, F, G, H, I, porque son muchas, muchas variantes que tienen que ver en la organización de eventos, en las firmas, tanto sea para autores, para cantantes, para artistas. No es solamente una cuestión, son muchas cuestiones. Obviamente también entiendo perfectamente a la gente que es fan y no puede conocer a su artista favorito. Sé que debe ser, es un dolor en el alma no poder conocerlo, pero muchas veces no, la gente no lo hace de maldad, sino que simplemente es como se puede organizar un evento. Entonces es eso. Sé que es horrible no poder conocer a tu autor o autora favorito o a tu estrella o a tu cantante favorito y que duele en el alma, pero muchas veces es lo que se puede. Los organizadores, el autor, la estrella hace lo que puede y bueno, esperemos que haya más oportunidades en el futuro para poder conocerlos. Pero bueno, esto lo quería dejar porque como esto seguramente vendrán miles de eventos más, va a venir la feria del libro, lo que sea, en el futuro y siempre va a haber personas que digan ay, pero qué injusto que es, pero bueno, es eso, es el trabajo del día a día y es como se van dando las cosas. Esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, cuéntenme su opinión, qué opinan sobre esto, si conocían todo este trasfondo que les conté, si les hace comprender un poco mejor la situación, si les enoja más, si lo que sea, estoy abierto a escuchar comentarios, obviamente lo que sea como en mala onda lo voy a borrar hacia mí porque yo simplemente estoy dando una nueva perspectiva, no estoy defendiendo a ningún sector, no estoy diciendo que tengan que hacerse las cosas así, simplemente te doy otro punto de vista, un abrazo grande, sean felices, coman perdices y si llegaron a esta parte del video a tu comentario, agregale, voy a ir a la firma de mi escritor o escritora favorita. En la descripción tenés todas mis redes sociales y acá te dejo otros dos videos para ver después de este, abrazo grande y nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!